De mañana, Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. El siguiente programa es apto para toda la familia. El siguiente programa es apto para toda la familia. Pero aquí estoy yo para brindarles todo mi amor, todo mi cariño y toda la compañía que ustedes necesitan en casa y donde quiera que nos vean. Recuerden que estamos aquí aliados a Claro Televisión y nos pueden ver en cualquier lugar del mundo a través de la www.canal12tv.com. Como es costumbre, en nuestro programa estamos siempre agarrados de la mano de Dios. Hoy, como todos los días, pedimos la unción de Dios, la unción del Espíritu Santo que nos acompañe y que nos brinde toda su sabiduría para estar de la mano de Él. Por eso no podemos empezar un solo día, un solo minuto y un solo momento de nuestra vida acompañados de la mano de Dios. Entonces, vamos aquí con nuestro mensaje celestial que es la parte favorita de muchos televidentes para empezar nuestro programa. Dios te bendiga en esta hermosa mañana, una mañana llena de bendición, una mañana donde el pueblo de Dios se regocija, una mañana donde todos nos debemos de gozarnos con el Señor. Te bendice el pastor y amigo Julio César Torres de la iglesia Aviva Cincelejo, Movimiento Cristiano, tu casa, la casa de Dios. Hoy vengo a compartir contigo una preciosa palabra del Señor que se encuentra en Isaías 54.2 y habla del ensanchamiento. Hay momentos en nuestra vida de que nos sentimos como con poco espacio. Hay momentos en la vida que nosotros nos sentimos reducidos, pero Dios te dice hoy que tienes que ensancharte hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, pero Dios quiere hacer algo sobrenatural contigo. Es un tiempo donde Dios quiere mostrarte sus maravillas. Amén. Mira lo que dice en Isaías 54.2, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción profética del Espíritu Santo. Dice así, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no sean escasas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Es el tiempo de que hoy tu vida se desarrolle interna y externamente. Lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios ha hecho contigo internamente, es el momento de que lo demuestres externamente. Porque no es lo mismo cuando tú llegas a donde una persona y le preguntes cómo estás. Ahí como cuando tú eras pobre, gloria a Dios porque ahora soy rico. Gloria a Dios porque ahora soy millonario. Porque tú me ves diferente. Pero ¿sabes por qué me ves diferente? Tienes que decirle, porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque tengo a Jesús en mi corazón. Y esa llave que tú tienes dentro de tu corazón es la que abre puertas y es la que ensancha el territorio hoy de tu vida. Hoy el Señor va a ensanchar tu territorio. Hoy el Señor quiere que tú salgas de las cuatro paredes. Hoy el Señor quiere que tú salgas de la habitación donde te encuentras encerrada o encerrado, llorando, deprimido, angustiado. Hoy Satanás quiere matarte, pero Dios quiere darte vida y vida en abundancia. Él te dice, mira, ¿sabes una cosa? Ensancha, ensancha. Aprovecha que es el tiempo del ensanchamiento para tu vida. Sal de ahí, sal de la comodidad, sal del conformismo. Es que yo estoy para comer nada más. Hoy arroz y lenteja y salchichón. Pues déjame decirte que el Señor te quiere preparar un buen plato. Un buen plato donde tú te vas, dice, te vas a saciar. Hoy el Señor quiere darte lo mejor, ensancha. Tus pensamientos no son escasos. Los escasos somos nosotros. Pero Dios quiere saber qué, darte pensamientos de bendición. Hoy el Señor quiere bendecirte. Hoy el Señor quiere ensanchar tu vida. Y declaro profeticio y decreto en el nombre de Jesús que toda resequedad, que todo poco territorio que tienes en tu casa, hoy se ensancha. Hoy tu vida es ensanchada. Hoy tu casa es ensanchada. Tu matrimonio es ensanchado. Tus hijos son ensanchados. Si crees que tus hijos no van a poder estudiar en la universidad, pues declara profeticio y decreta que tú sí lo vas a hacer porque tú eres un hijo de Dios y el hijo de Dios no queda avergonzado. Gracias te doy, Señor bendito Dios, por esta bendición, Padre, que tú has declarado y has derramado sobre esta casa, Señor, y sobre los tuyos y sobre Cincelejo. Bendigo, Señor, a cada uno de los que nos están escuchando, Señor, y a todo el cuerpo técnico-administrativo, Señor, y también a los dueños de este canal, Señor, porque tú eres la cabeza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Así es, muchísimas gracias al Pastor Julio Torres con ese mensaje celestial que siempre nos fortalece, nos llena de alegría, nos llena de amor, porque no hay nada mejor que estar agarrado de la mano de Dios, miren esas palabras de fortaleza, Dios, el tiempo de Dios es perfecto y Él tiene mejores cosas y grandes cosas para cada uno de nosotros. Dios nos bendice ayer, hoy, mañana y siempre, son las palabras del Pastor. Y creo que cualquier cosa está secundario, Dios siempre es primero en nosotros. Si tenemos a Dios en nuestro corazón, a Dios en nuestras manos, creo que todas las cosas nos saldrán bien. Y hoy, mañana y siempre, entreguemosle todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos y todas nuestras obras que sean en manos de Dios. Hoy es un día muy especial, hoy 13 de junio se celebra el Día Internacional de la Sensibilización del Albinismo, sobre el albinismo, una enfermedad hereditaria que se ha visto muy vulnerada en la sociedad, se ven muchas discriminaciones en torno a ello. Por eso les preparé una nota muy especial con mucha información acerca del Día del Albinismo y de qué se trata esta enfermedad. El albinismo es un grupo de enfermedades hereditarias que afecta la manera en que el cuerpo produce o distribuye un pigmento llamado melanina, encargada de producir la coloración de la piel, ojos y cabello. Las personas con albinismo tienen una cantidad reducida de este, y la palabra viene del latín albus, que significa blanco. Las personas con albinismo son discriminadas en muchas partes del mundo, víctimas de la ignorancia de la sociedad e incluso de la comunidad médica. La apariencia de las personas con esta condición ha dado lugar a falsas creencias y actitudes supersticiosas que han fomentado una marginación y exclusión social. En algunas comunidades, las creencias erróneas y los mitos, bajo la enorme influencia de la superstición, ponen en peligro constante la seguridad y la vida de estas personas. Se trata de creencias y mitos centenarios presentes en actitudes y prácticas culturales en todo el mundo. El 18 de diciembre de 2014, la Asamblea General adoptó la resolución número 69 de 1970, que proclama que a partir de 2015 se celebre el Día Internacional de la Sensibilización sobre el albinismo el 13 de junio. El Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución en 2013, que urge a prevenir los ataques y la discriminación contra las personas con albinismo. Por otra parte, en respuesta al llamamiento de las organizaciones de la sociedad civil, que abogan por considerar a las personas con albinismo como un grupo específico con necesidades que requieren una atención especial, el 26 de marzo de 2015, el Consejo creó el mandato de un experto independiente sobre el disfrute de los derechos humanos de este grupo. Así es, una nota muy importante. Muchos conocimientos, ya sabemos por qué se celebra este día y lo importante que es conocer esta enfermedad. Creo que es algo hereditario, nadie tiene de pronto la culpa de decir, yo tengo esta enfermedad o tengo aquella enfermedad, albinismo, labios leporinos, en fin, muchas condiciones naturales que se presentan en la vida y hay que agradecer. Sea como sea, las diferencias son las que nos hacen humanos y creo que es lo más importante de todos. Nos tomamos la tarea de preguntarle a los cincelejanos si conocían qué era el albinismo y qué opinión tenían acerca de la discriminación que se presenta socialmente para este tipo de personas. Y esto fue lo que nos respondieron. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días y sean bienvenidos a su programa de mañana. Recuerden que si les gusta, les entretiene y les divierte, es de mañana. Hoy, 13 de junio, nuestro tema del día es la celebración del Día Mundial sobre la Sensibilización del Albinismo, una enfermedad hereditaria que afecta la pigmentación de la piel, ojos y cabello principalmente. Socialmente, se está presentando un fenómeno de discriminación contra este tipo de personas. Por eso le quiero preguntar a los cincelejanos qué opinan acerca de este tema y si conocen o no qué es el albinismo. Acompáñenme. El término albinismo son personas que son catalogadas en nuestra sociedad como diferentes a los demás. Pero, ¿qué pasa? Que habría que socializar a fondo porque, de todas maneras, vivimos en una sociedad totalmente astenia a ciertas circunstancias y que casos como este, como el albinismo, de pronto el labio leporino, el vallenato, que uno dice vulgarmente, son temas que hay que tratar con la sociedad a fondo porque estamos, de pronto, haciendo a un lado de esa comunidad que nos interesa, sí. Habría que socializar a fondo sobre ese tema. Bueno, ya eso es cuestión de salud de cada persona que le da esa enfermedad. Pero hay personas que no entienden eso y, entonces, tratan mal a esa persona que tiene, que sufre esa enfermedad. El albinismo. Eso viene, o sea, el albinismo es cuestiones de la piel, o sea, la persona cuando es sumamente blanca le dicen albini. La sociedad presenta mucha discriminación para este tipo de personas. ¿Qué opina usted acerca de este fenómeno que se está presentando? Pues, muy malo. En pleno siglo XXI nosotros estamos todavía en discriminación, eso es racial, eso está grave, primo, muy grave. Bueno, como me estabas comentando ahora, es una enfermedad hereditaria que se viene presentando en personas y a veces los discriminan porque son diferentes. En mi familia tengo personas que son albinas y, pues, no, no entiendo por qué las personas dicen que son diferentes, o sea, son rasgos físicos, pero no. El albinismo. Sí, claro, una enfermedad que se despimienta la piel. Exacto. En la sociedad se está presentando un fenómeno de discriminación contra este tipo de personas. ¿Qué opina sobre eso? Malo, no tienen ningún problema, son personas normales, simplemente han perdido la melanina en la piel y no tienen ningún problema. Sí, esa es una enfermedad de que la piel se descoloriza, que no pueden ver, les molesta el sol, la piel les cambia, la piel les molesta mucho el sol y son del cabello, se les pone este rojo, pero no pueden ver con el sol ni nada, es una enfermedad hereditaria. Se está presentando un fenómeno de discriminación social contra este tipo de personas, ¿qué opinas sobre eso? Bueno, para mí no son, porque son personas como muy corrientes, como cualquiera persona, eso es una enfermedad cualquiera, no merecen ser discriminados, al contrario, necesitan el apoyo humano para que ellos no se crean diferentes, se crean con, con, inferior a la otra persona. Entonces, una de esas, una para mí, ellos son personas como cualquiera, eso no es una enfermedad natural. Así es, vemos la opinión de los ciudadanos, de los inceléjanos, y están muy informados acerca de este tema, rechazando completamente la discriminación, sea por esta condición o sea por cualquier condición, vemos que los inceléjanos, vemos que los inceléjanos están abiertos a las diferencias, a esas diferencias y a esos detalles que nos hacen seres humanos, que nos hacen personas, que nos hacen buenos ciudadanos. El albinismo incluso se ve en diferentes, en todos los diferentes tipos de rincones del mundo, vemos que es una enfermedad hereditaria, como se decía en la nota, la pigmentación de la piel, la pigmentación de la piel, ojos, cabello, son algunas de las características que las diferencian. En fin, la idea de nuestra nota es concientizar, sensibilizar como el mismo día, en contra de esta discriminación, veamos que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, las mismas oportunidades y que condiciones o rasgos físicos no nos hacen diferentes. Nos vamos a un break de comerciales y en un contado segunditos regresamos aquí, porque seguimos en su programa de mañana. Ya regresamos. Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil, todo desde tu teléfono móvil, ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Si tú te ves, transmitió en vivo la mano de Dios, debe estar próximo a sacar la mano. Del 3 de junio al 27 de julio, madrúgale a Rusia con Brilla, y aprovecha las comisiones que Ace Super Constructor con Maderas tiene para ti. ¿Qué esperas? Utiliza tu cupo aprobado Brilla con extra cupo de 600 mil pesos, sin papeleos ni enredos, solo necesitas tu cédula y dos recibos del gas. Brilla y Ace Super Constructor con Maderas, patrocinadores de los Madrugadores de Rusia. Aplican condiciones y restricciones. Vigilados Superservicios. Con el cerramiento y demolición del primer tramo, se dio inicio al Parc Vial San Carlos, una de las obras más esperadas por todos los incelejanos, y con la cual se busca dinamizar la zona norte de la ciudad. Contarles a la ciudadanía que hemos dado inicio a las obras del proyecto Salvador Parc Vial San Carlos, con la demolición del primer frente de obra en la calle Sucre, más exactamente el comprendido entre las carreras 14 y 15. Recordemos que este es un proyecto de gran importancia para la ciudad, que mejorará la movilidad de nuestra ciudad, dando una mejor conectividad entre la zona norte y el centro de Cincelejo, con una doble calzada, el Par Vial San Carlos y el mejoramiento de las vías y andenes, y la reposición de redes de acueducto alcantarillado. Oh, una belleza para la ciudad, imagínense la entrada principal a Cincelejo, con doblas calzadas, algo maravilloso, eso va a ser un éxito para Cincelejo. Porque el alcalde que salió no hizo nada, no hizo nada. Entonces tiene que dar un ejemplo, que el alcalde que salió a él sea mejor, mejor de los por supuesto. Y una excelente ubicación, proyecto semicerrado para mayor seguridad. Aplica Mi Casa Ya, con subsidios de hasta 22 millones de pesos y descuentos del 4 punto a la tasa de interés. Este es el proyecto que esperabas. Compra tu casa ya. Urbanización Los Rosales. Ceproden, fuimos los primeros y seguimos siendo los mejores. Después de 23 años de experiencia en el mercado, Ceproden, por escenarios de aprendizaje, docentes calificados, alto nivel de formación en los programas, excelentes relaciones con el sector externo y las prácticas empresariales, sumadas a la alta empleabilidad de los egresados, hacen de Ceproden la mejor institución en la región. Ceproden, la verdadera calidad. Vive con nosotros la gran fiesta de reinauguración del Palacio de la Chancleta. Ahora más amplio, con mayor surtido y lo mejor. Entrada por la calle 23 y por la carrera 21. Visítanos y conoce nuestras nuevas instalaciones. Somos distribuidores mayoristas en chanclas, calzados, bolsos, botas pantaneras, sombrillas, hamacas, surtimos a pequeños y grandes comerciantes. El Palacio de la Chancleta, el que más barato vende. Restaurante El Sabor de Doña Flor, ofrecemos los mejores almuerzos ejecutivos y platos a la carta, cazuela de mariscos, barú especial y la capa de lomito Doña Flor, churrasco, punta gorda, filete, pechuga, lomito de res y de cerdo. Ofrecemos también los servicios de comidas para eventos, buffet y contamos con un excelente salón de eventos sociales. Atendemos desde las 11 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ubícanos en la carrera 18, número 2866, Barrio Magual, Antigua Panacota. Hoy no es como cualquier otro día. Iré donde las sonrisas nunca terminan. Iré donde la esperanza revive. Donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro. Donde lo más importante es la gente como tú y yo, que con una gran diversidad pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa. La salud de sus ojos en buenas manos. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre. Y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido, porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia. Aliados a Claro Televisión. Operador líder en telecomunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con... De mañana... Canal 12, el canal de Sucre. Y aquí estamos de vuelta una vez más en su programa de mañana. El programa que les gusta, les entretiene y les divierte. Como lo prometí de deuda, aquí tenemos hoy un súper invitado muy especial. Se trata del doctor Yurit Velázquez, coordinador académico de CeproDen, que es nuestro invitado de hoy. Nos va a hablar acerca de la formación técnica para el trabajo y el desarrollo humano. Doctor, muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos. Gracias, buen día. Me de placer estar aquí en este programa. Este espacio tan agradable, donde no solamente se habla de cultura, entretenimiento, sino también de formación. Porque es importante, el ser humano es un ser integral que está compuesto por alma, cuerpo y espíritu. Y en la medida que posibilite y fortalezca cada una de esas partes, pues será un ciudadano ejemplar. Entonces, básicamente por eso queremos hablar hoy de formación técnica para el trabajo y el desarrollo humano. Cuéntenos, ¿cómo es eso de formación técnica para el trabajo y el desarrollo humano? ¿En qué consiste? Hace unos 30 años existía la formación terciaria, que es la formación superior, únicamente a nivel técnico, tecnológico y profesional. Había una brecha para aquellas personas que no podían entrar a las universidades. Entonces, se produce a través de las intenciones particulares de empresas privadas, de educación, la posibilidad de generar un espacio para que las personas que no entran a la universidad puedan hacer formación en una etapa muy corta, ciclos cortos. En ese entonces se hablaba de cuatro o cinco semestres. Entonces, competencias, que es formación técnica por competencias, donde se prioriza el saber hacer. Por encima de la teoría, la gente entonces empieza a hacer la parte práctica, se desarrollan programas, por ejemplo, de mecánica dental, salud oral, consultorio, médico, y nace la licenciatura en enfermería, porque antes enfermería era una licenciatura. De esa manera, entonces, surge la formación para el trabajo y el desarrollo humano como una alternativa de tener formación en ciclos muy cortos, con una gran dosis que es económicamente bajos y una posibilidad de ingresar al sistema productivo lo más rápido posible. Así surge la primera institución de formación técnica para el trabajo y el desarrollo humano en Sucre, que fue CEPRODEM, que nació en Bogotá hace 25 años y después llegó a Cincelejo con programas como auxiliar de laboratorio, auxiliar de salud oral, y después da la vuelta el viraje hacia mecánica dental y hacia el programa fuerte y pionero nuestro que es auxiliar en enfermería. Cuéntenos, ¿cómo ha sido el compromiso que tiene CEPRODEM con esta formación técnica para el desarrollo y el trabajo humano? Básicamente, nuestro compromiso está en la labor social. Nuestros estudiantes ingresan a CEPRODEM haciendo ciclos cortos de formación con valores muy bajos. Nuestra población está caracterizada entre estratos 0, 1 y 2, es decir, aquellos estratos vulnerables, menos favorecidos, que no pueden ingresar a la universidad. De esa manera es una labor loable porque estamos contribuyendo a fortalecer el tejido social y a poder posibilitar a una serie de personas que no accesan a la universidad hacer una formación, por eso se llama para el trabajo, para que ingresen a laborar inmediatamente. En la universidad te demorarías 5 años, más la experiencia requería de un año para empezar a producir. Aquí en dos años ya estás afuera trabajando y produciendo con la posibilidad de que estas asignaturas que ves aquí son homologables. Es decir, puedes pasar a hacer el ciclo profesional complementario porque toda la formación que tú haces aquí se homologa a nivel técnico y profesional. Es decir, cualquier universidad en este momento homologa esa información básica que tú tienes porque es muy técnica y únicamente le imparte la parte de conocimiento y puedes generarte ahí como un profesional. Esa es la gran posibilidad que tenemos y que ofrecemos, que nos compromete con el entorno y con la sociedad del conocimiento y la parte productiva que tanto apetece en nuestros egresados. Así es, sin duda alguna se proveen y ha marcado la historia de nuestra ciudad con todo ese enriquecimiento y con todo ese fortalecimiento que le da a nuestros jóvenes y a nuestros amantes a todas estas carreras. Cuéntenos cómo ha sido la evolución y el desarrollo que ha tenido se proveen en nuestro lindo Cincelejo. Bueno, iniciamos, como les había comentado, con programas muy enfocados hacia la parte de formación para laboratorio, para mecánica dental, porque si te das cuenta se proveen que tiene una muelita. El instituto se llamaba inicialmente Centro de Estudios Técnicos para Técnicos Dentales. Entonces en ese momento cambió, se desarrolló de tal manera que empezamos a tomar otras áreas de la salud como fue enfermería, administrativo en salud, auxiliar en farmacia, salud oral, seguridad ocupacional, tenemos mecánica de motor, mecánica de isla automotriz, tuvimos cocina, tuvimos cosmetología y estética, que ya no lo tenemos, primera infancia, programas administrativos como auxiliar administrativo, bancaria y comercial, auxiliar contable y financiero, investigación judicial, que fuimos el programa pionero, cuando nosotros entramos aquí, una coyuntura importante. Los técnicos de la CIGIN y de la policía, investigadores judiciales, necesitaban un certificado de actitud y ese lo otorgó CEPRODEN. De esa manera nos fortalecimos a ese programa y en ese momento tenemos 17 programas, lo que significa que hemos crecido explosivamente. Tenemos cerca de 17 mil egresados, es la envidia para las universidades, ninguna universidad de Sucre en este momento puede decir que tiene 17 mil egresados. Nosotros por el ciclo corto que tenemos, tenemos 17 mil egresados, el 55% de ellos están trabajando, el 30% son profesionales y el 10% está fuera del país. Eso significa que no es cierto que si quieres tener buena imagen, tienes que hacer una formación profesional, porque la formación técnica en este momento en el mundo es primordial. En Estados Unidos, por ejemplo, por cada 10 profesionales hay 5 técnicos y los 5 técnicos generan productividad y a veces tienen mejor nivel salarial porque crean sus propias empresas. En el caso de eso, pues hablemos Microsoft, fue esa, hablemos de Steve Jobs, Apple, nacieron como empresas técnicas y ninguno de ellos fue profesional. Steve Jobs sabemos que tuvo un título honoris causa, pero él se especializaba básicamente en armar piezas, en armar chips y era diseñador gráfico y eso le dio paso a que cuando lo echaron de su empresa se convirtiera en el creador de Pixar. Es decir, él era un técnico. Uno de los referentes grandes cuando hablamos de esto en las clases magistrales, es decir, que los grandes creadores de Microsoft, los japoneses, nunca fueron profesionales sino técnicos. Así es, sin duda alguna vemos grandes ejemplos, ¿no? Acerca de lo importante que es el estudio técnico. Se ve que se ha masificado mucho en nuestra ciudad y en nuestro país y a nivel mundial es un claro ejemplo de que la superación de cada persona es algo personal. Después que nosotros queramos salir adelante, impulsarnos, motivarnos y buscar nuestras metas, nuestros sueños, creo que no hay nada imposible. Aquí hay una muestra de eso. Nos contaba acerca de la calidad y los certificados que ha tenido o se proveen últimamente. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, en este momento tenemos la fortuna de estar certificados bajo la norma ISO 9001. Es la norma pionera en los procesos académicos y administrativos que garantizan la calidad de una institución. Acabamos de dar la transición de la norma 2008 que era la que regía las empresas hasta hace dos años y estamos en la norma ISO 9001 versión 2015. Es decir, estamos actualizados en cuanto a los procesos administrativos, académicos y toda la coyuntura que tiene que ver con una institución técnica. Ahora también tenemos los certificados CELAC 5555 y 5663 que acreditan los programas de formación técnica y los programas del área de la salud como enfermería, administrativo, salud y farmacia. Es decir, que si tú sales con un certificado de CEPRODEN y tiene los tres sellos de CELAC, el índice de empleabilidad es como colocar tu hoja de vida por encima de las otras hojas de vida porque significa que esa certificación te permite tener una mayor garantía en la empleabilidad y en la formación que has recibido por parte de la institución. Así es, ya escuchamos todas las garantías y las oportunidades que nos ofrece este centro de estudios técnicos aquí en la ciudad de Cienselejo que está al alcance de todos. Señor Yamit Velazquez, Yurit Velazquez, perfecto. Nos contaban que por ahí nos dijeron su formación personal, que es cineasta, estaba muy relacionado con esto del arte, cuéntenos aquí. Sí, bueno, además de estudiar mi profesión, mi pregrado, paralelamente y a edad temprana, desde los cinco años, ingresé a una academia de teatro. Cuando me recibí como profesional también me recibí como maestro en artes escénicas y tuve la oportunidad de trabajar con el Teatro Libre de Bogotá durante siete años como actor de planta, actor profesional. Estuve en el teatro universitario hace 35 años y he tenido la oportunidad de recibir menciones importantes como el alcalde Campo Elías Terán en Cartagena, con decoraciones de Azcún tengo cuatro, premio nacional de teatro tengo unos cinco premios como la Universidad de Sucre, SECAR. Recibí una mención por el Sindicato de Actores Argentinos en el año 2013 y por la Alcaldía de Cienselejo tres años consecutivos como una mención especial por el desarrollo de las artes escénicas en el departamento y una contribución a la cultura nacional. Pero ante todo como formador y como pedagogo pues tengo mi grupo de teatro, hacemos giras y en este momento estamos consolidados como un grupo estable. Mi grupo se llama Teatro Taller Moira y con orgullo utilizamos eventualmente algunos espacios de CEPRODEN para impartir formación. Porque es que la formación académica si no se complementa con la artística no hablamos de integralidad. Los grandes médicos, los grandes profesionales en Europa, además de hacer su profesión, van a la sala de teatro, son músicos, tocan algún instrumento. Esto es una complementariedad para esa formación muy necesaria. Entonces de esa manera pues estamos pregonando y predicando lo que hacemos, lo que pensamos y lo que actuamos. Así es, veamos, que de todo un poco, ¿no? Muy comprometido con el arte, con la cultura, con todas las manifestaciones artísticas que se puedan dar y creo que hacen parte fundamental en la formación integral que tiene una institución como CEPRODEN. Particularmente nos puede contar una experiencia que ha tenido aquí en el departamento de Sucre con esto del arte y la cultura. Bueno, en este momento somos uno de los dos grupos de teatro estables del departamento. A través de 18 años ya en el departamento, hace 18 años llegué a Sucre, hemos logrado consolidar un proceso estable de teatro. Y en este momento nuestro grupo fue el primero en llevar una representación nacional del teatro sucreño. En el año 2004 en la ciudad de Santiago de Cali recibimos un premio nacional de teatro por primera vez en toda la historia del teatro cincelejano con la Universidad de Sucre, un grupo universitario que se llamaba Teatro Sin Barreras. Y en el año 2013, con SECAR, participamos por primera vez en un festival internacional de teatro, en el Festival de Teatro de las Américas, llevando una mención de honor. Y de ahí en adelante hemos participado en otros tipos de festivales y espacios como el Festival Iberoamericano de Teatro a nivel de tallerista, recibiendo menciones en el último Festival Iberoamericano como uno de los 10 maestros en teatro vivos que ha fortalecido las artes a través de la academia y el arte, es decir, docentes en el área teatral. Así es. Bueno, antes de terminar y de dar la despedida, agradeciéndole por estar acompañándonos con nosotros en esta mañana, quiero que invite a todos los cincelejanos y que invite a todo el público en general, donde quiera que nos vean, a vincularse a CEPRODEN y a ser parte de este centro de estudios técnicos en Cincelejo. Bueno, es para mí un gusto haber entrado a trabajar a CEPRODEN, ser parte de esta institución con orgullo, llevo en mi pecho y en mi corazón esta institución, haciendo con el trabajo de toda la gente, administrativos, docentes, que esta institución crezca. Estamos ofreciendo a través de este programa, a partir de ahora y por lo que resta del mes de junio, un descuento del 15%. Toda aquella persona que quiera estudiar algún programa de los 17 que tenemos en el portafolio, nuestra página es www.cproden.edu.com, pueden referenciarse por haber visto este programa o cualquier programa de la franja de programación de la parrilla de Canal 12 y tienen un descuento del 15%, matriculándose únicamente con 50 mil pesos inicial y pagando cuotas que van entre 25 y 30 mil pesos semanales. Es decir, una gran oportunidad para que la gente pueda acceder a programas de alto contenido curricular, certificados en calidad y con el sello y la impronta de CEPRODEN la verdadera calidad. Así es, es evidente, ya escucharon, pendientes aquí en CEPRODEN todas estas ofertas, todas estas manifestaciones que nos ofrecen, todos estos programas, descuentos, el Canal 12 está comprometido, ya nos dijo acá el señor, referenciándolo, descuentos, en fin, una cantidad de oportunidades que dicen, vamos a estudiar, vamos a formarnos, CEPRODEN tiene las puertas abiertas para todos, este centro de estudios técnicos, ejemplo de Cincelejo, aquí le doy las gracias al señor por habernos acompañado, aquí siempre bienvenido, el programa de mañana es su casa y siempre por acá será bien recibido. Muchísimas gracias a todos ustedes, los esperamos en CEPRODEN, así como este seguramente será un año mundial, muy importante para Colombia, vienen cosas buenas, póngale fe, no lo dude, nosotros estamos en la brecha parados también para que los chicos tengan la oportunidad de prepararse. mundial, CEPRODEN y un programa como este y un canal como este que más le pedimos a la vida, estamos agradecidos por eso. Y mientras yo me quedo aquí conversando con el señor Yamit Velázquez, nos vamos a una vuelta comerciales y ya regresamos. Bueno, mi hermano. Ya regresamos. Canal 12, el canal de Sucre. Estar enterado con Canal 12 ahora es muy fácil. Todo desde tu teléfono móvil. Ingresa ya a Play Store y descarga nuestra aplicación, en la cual podrás disfrutar de nuestra programación, interactuar con nosotros y mantenerte informado de todo lo que sucede. Canal 12, el canal de Sucre. CEPRODEN, fuimos los primeros y seguimos siendo los mejores. Después de 23 años de experiencia en el mercado, CEPRODEN, por escenarios de aprendizaje, docentes calificados, alto nivel de formación en los programas, excelentes relaciones con el sector externo y las prácticas empresariales, sumadas a la alta empleabilidad de los egresados, hacen de CEPRODEN la mejor institución en la región. CEPRODEN, la verdadera calidad. Papá, el superconstructor Cobadera celebra este mes con los mejores productos y promociones pensando en ti. Todo lo que necesitas en herramientas, artículo para tu carro y muchas cosas más. A precio de locura, celebremos tu día, papá. Urbanización Los Rosales Haz realidad el sueño de tener vivienda propia con esta excelente oportunidad. Viviendas bifamiliares de 68 metros cuadrados de construcción con cuotas insuperablemente económicas y una excelente ubicación. Proyecto semicerrado para mayor seguridad. Aplica Mi Casa Ya con subsidios de hasta 22 millones de pesos y descuentos del 4 punto a la tasa de interés. Este es el proyecto que esperabas. Compra tu casa ya. Urbanización Los Rosales Hoy no es como cualquier otro día. Iré donde las sonrisas nunca terminan. Iré donde la esperanza revive. Donde ser parte de esta familia nos hace ver hacia el futuro. Donde lo más importante es la gente como tú y yo que con una gran diversidad pintamos un futuro lleno de color. Ustedes son nuestra razón de ser. Clínica Oftalmólogos Asociados de la Costa La salud de sus ojos en buenas manos. Vive con nosotros la gran fiesta de reinauguración del Palacio de la Chancleta. Ahora más amplio con mayor surtido y lo mejor entrada por la calle 23 y por la carrera 21. Visítanos y conoce nuestras nuevas instalaciones. Somos distribuidores mayoristas en chanclas, calzados, bolsos, botas pantaneras, sombrillas, hamacas, surtimos a pequeños y grandes comerciantes. El Palacio de la Chancleta el que más barato vende. Restaurante El Sabor de Doña Flor Ofrecemos los mejores almuerzos ejecutivos y platos a la carta, cazuelas de mariscos, barú especial y la capa de lomito Doña Flor, churrasco, punta gorda, filete, pechuga, lomito de res y de cerdo. Ofrecemos también los servicios de comidas para eventos, bufé y contamos con un excelente salón de eventos sociales. Atendemos desde las 11 y 30 de la mañana hasta las 10 de la noche. Ubícanos en la carrera 18 número 2866 Barrio Majahual Antigua Panacota. ¿Quieres aumentar tus ventas? ¿Dar a conocer tu empresa? ¿Posicionarte en el mercado? Te tengo la solución. Publicita tu empresa aquí, en Canal 12, el canal de Sucre y te aseguramos que lograrás esos objetivos. Serás visto y reconocido porque somos el medio con mayor impacto en el departamento. El canal con más suscriptores y mejor contenido. Líderes en audiencia, aliados a Claro Televisión, operador líder en telecomunicación, comunicaciones en América Latina. Somos la mejor vitrina comercial del departamento de Sucre. Comunícate con nosotros. Canal 12, el canal de Sucre. Estamos con nuestros televidentes, con cada uno. Queremos estar allí, en la alegría, en el mejor momento. Canal 12, siempre en los grandes eventos, en las celebraciones más especiales de los Sucreños. Contamos con la más alta tecnología en televisión. Y lo más importante, un talento humano, capacitado en realizaciones audiovisuales. Por eso, y mucho más, somos los mejores. Canal 12, el canal de Sucre. Continuamos con de mañana. Canal 12, el canal de Sucre. Y estamos de vuelta una vez más aquí en De Mañana. Porque no todo lo gratis es legal, les tengo una nota de tecnología de las aplicaciones gratis que son ilegales en la Play Store. Vamos a verla. Bueno, esta aplicación, la verdad que es probable que muchos no la conozcáis, pero sí que es cierto que es muy, muy buena. Una vez que la tengamos descargada, vamos a poder ir buscando o simplemente escuchando música que esté disponible en YouTube. Básicamente, una vez que tengamos seleccionada la canción que nosotros queramos, en vez de reproducir el vídeo, simplemente va a reproducir lo que es la notificatura y vamos a tener en la parte de las notificaciones como si estuviéramos escuchando una canción en Spotify. La única diferencia es que vamos a poder ir reproduciendo este audio que salga a partir de vídeos de YouTube. Con lo cual, vamos a poder ir escuchando cualquier canción, vamos a poder ir creando las listas y lo bueno que tiene es que, como digo, podemos escucharlas en segundo plano, podemos escucharlas cuando no tengamos conexión y vamos a gastar muy, muy pocos megas porque esta aplicación solo os va a cargar el audio. Esta, sin duda, creo que es de las mejores alternativas que tenemos disponibles para sustituir a Google Play. Mucho seguro que os sonará a Aptoide, pero puedo confirmaros que para mí esta aplicación me gusta muchísimo más. Básicamente, porque nos permite descargar las aplicaciones de una manera más sencilla. ahora en Aptoide de estar organizadas como por tiendas y muchas aplicaciones que no están. Así que, pues, desde aquí vamos a poder ir accediendo a las aplicaciones que nosotros queramos, vamos a poder instalarlas y vamos a también poder acceder, porque, bueno, va a tener distintas listas por Topps. Al final, pues, muy bien organizado igual que hace la Google Play con todas sus imágenes. O sea, que está muy bien. O sea, la aplicación funciona muy, muy bien y además, por ejemplo, una función que nos va a aportar que no tiene Google Play es que podemos acceder a versiones anteriores de la misma aplicación. O sea, si tenemos, estamos jugando a un juego y por lo que sea lo actualizan y quitan o ponen cosas y nosotros queríamos jugar como estaba antes, pues, podemos acceder y descargar la versión anterior. Así, como digo, gracias a esta aplicación vais a poder acceder a aplicaciones, pues, de manera totalmente gratuita para sustituir a la Google Play Store. Bueno, si queréis descargar y guardar música en vuestro Android si no da esta aplicación vais a ver que tiene una apariencia muy, muy parecida a Spotify. La aplicación, pues, bueno, podéis acceder a los distintos tops de las canciones, podéis reproducir la música que vosotros queráis y, bueno, aparte de ello, de los tops que ya la aplicación nos muestra tenemos una sección de Explora donde, pues, podéis acceder y ver la música ya organizada por distintos tipos. Además de esto, también podemos utilizar su buscador para buscar la canción que más nos gusta a nosotros, poder reproducirla, hay que decir que la reproduce siempre en máxima calidad, se escucha muy, muy bien. También, aparte de esto, cuando ya tengamos la canción que a nosotros nos gusta, podemos también guardarla para poder escucharla de manera offline, de manera sin conexión y organizarla también por listas de reproducción. Además, una vez que salgamos de la aplicación, la aplicación se sigue escuchando y, como digo, está muy bien organizada, no la organiza, por artistas, por álbumes, por, en fin, por muchísimo, tiene muchísima información y la verdad que la aplicación está muy, pero que muy bien. Esta aplicación sin duda es increíble, está basada en Popcom Time, que, bueno, si no lo sabéis, es de las aplicaciones más conocidas y más famosas para poder ver películas en Android. Vamos a poder ver en películas una calidad increíble, siempre en HD y en español. El funcionamiento es muy sencillo, tenemos una librería bastante amplia, tanto en películas como en series y, bueno, una vez que las tengamos, las películas se transmiten a través de Torrent, lo que va a permitir cargar las películas con bastante rapidez y una calidad siempre muy buena. Podemos ir navegando entre películas, series y vamos a tener muchísimos capítulos disponibles para que podamos ir viendo. vais a ver cómo la apariencia de la aplicación es muy buena. Bueno, sin duda, una de las mejores aplicaciones que no se encuentran en la Google Play se trata de VideoDent. Gracias a esta aplicación vamos a poder acceder a Internet y vamos a poder descargar el contenido en nuestro móvil, ya sea vídeos o fotos. Por ejemplo, que queremos entrar en Instagram vemos una foto o un vídeo que nos gusta, pues vamos a ver cómo tenemos el botoncito que nos aparece de descarga. Tenemos que seleccionar qué imagen, qué vídeo, lo debemos descargar y también la calidad de esta. Una vez que hayamos hecho esto, pues ya está, la aplicación habrá descargado el vídeo o la fotografía. La tenemos ya en nuestro Android y vais a ver cómo la aplicación también es bastante simple, la apariencia es muy buena y os va a encantar. Estoy seguro que sí, podéis utilizarla en las distintas redes sociales, podéis descargar vídeos de Musical.ly, podéis descargar también de Subclown, en fin, tenéis bastantes posibilidades y estoy seguro que os va a gustar. Bien, esta aplicación también es muy muy buena por si queremos ver tanto películas como series. Vamos a poder navegar por todo su catálogo que se va a ir actuando constantemente y una vez que tengamos una que nos guste podremos acceder a ella, obtener información, ¿vale? y poder acceder a los distintos enlaces donde podemos visualizarlas. Además, hacéis los propios enlaces, vamos a poder ver el idioma y la calidad. Vamos a tener el castellano, vamos a tener latino, vamos a poder verlo en versión original, vamos a tener bastante y podemos ir navegando y vamos a tener distintas páginas. Una vez que nos haya cargado el enlace, nos va a dirigir automáticamente y va a comenzar a reproducirse. La verdad, la aplicación suele funcionar bastante bien. Otra aplicación que tampoco tenéis disponible en la web Play y si queréis ver la televisión me parece una aplicación indispensable, vais a ver cómo los canales cargan bastante rápido, cómo la calidad es muy buena y por norma general pues todo funciona, no con muchas aplicaciones que en la mayoría de canales pues es complicado que carguen. Vais a ver que tenéis un catálogo amplísimo, lo tenéis ya organizado por categorías y podéis ir navegando, ¿vale? También vais a poder, si tenéis un PC, pues poder enviar la señal, ¿vale? ya para ver, para ver obviamente la televisión o el partido que estéis viendo o lo que sea una pantalla más grande y a través del PC pues ya pasaron la televisión o lo que sea, pero bueno, que sepáis que tenéis esa opción, también tenéis una categoría de canales en alta definición, así que es cierto que es recomendable tener más capacidad de internet y tal, pero bueno, vais a ver cómo los canales han cargado súper rápido, cómo se ven muy bien y tenéis una variedad muy amplia. Esta aplicación dispone de un diccionario muy amplio de contraseña que nos va a permitir obtener la clave para distintos routers Wi-Fi, se utilizan la clave original y no se han cambiado. Es una aplicación muy conocida, si no la conocéis pues es el momento de que la probéis. Sí que es cierto que funciona con routers que como ya he dicho no han cambiado la contraseña y que tienen la seguridad más básica, pero de todas maneras simplemente para probarlo no hace falta hacer nada más sino tocar el Wi-Fi y ver si dispone de la contraseña o no. Bueno, entramos con una de las aplicaciones más completas se llama Lucky Badger y para alguna de sus funciones sí que es cierto que necesitamos root. Tengo que mencionar que no para todas las funciones, ¿vale? Desde esta aplicación vamos a poder entrar en todas las aplicaciones que tenemos nosotros instaladas en nuestro móvil y vamos a poder por ejemplo borrar los anuncios que vienen en esas aplicaciones para que cuando estemos navegando no nos aparezcan como poder clonar la aplicación poder tener por ejemplo WhatsApp dos veces con dos números de teléfono distintos por ejemplo o pues poder instalarles parches personalizados podemos tener un juego y poder desbloquear todos los niveles o todas las monedas además muchas más funciones que os dejo que vosotros descubráis cuando descarguéis la aplicación Bueno, también sé que esta aplicación os va a gustar mucho es una aplicación que la he incluido sobre todo porque por Android en un top suyo él le mencionó una de estas páginas lo bueno que tiene esta aplicación y no otras es que esta te permite acceder a vídeos de muchísimas páginas de todas las que estáis viendo ahí entonces no necesitáis la aplicación de la página que os gusta a vosotros sino que podéis tener esta aplicación y desde ella poder acceder a todos los vídeos de la página podéis descargarlo podéis almacenarlo podéis verlo a la calidad que vosotros queráis en fin es una aplicación que la verdad viene muy completa y estoy seguro que pues también os va a gustar mucho ahí teníamos un ejemplo de que la tecnología nos puede llevar a distintas plataformas del mundo a distintos lugares y vemos que como decíamos anteriormente no todo lo gratis es legal mucho ojo con las navegaciones con las investigaciones con todas las páginas donde ingresamos en la web vemos que hay muchas repercusiones hay muchas cosas escondidas detrás de las páginas y debemos estar siempre atentos con nuestros hermanos con nuestros hijos con nuestras amistades con todo el mundo eso es un un claro ejemplo de que la web se presta para muchísimas cosas bueno ya llegó la hora de terminar hoy agradecemos a todos por estar súper conectados aquí en su programa de mañana le mandamos un fuerte abrazo mucha energía Adriana Gallo mejorate pronto acá te extrañamos y te esperamos para continuar compartiendo con todos nosotros aquí en el canal el equipo de producción siempre está abierto para ti esperándote con los brazos abiertos con mucha fe con mucho amor les decimos a ti y a todos los televidentes muchísimas gracias por acompañarnos los esperamos en una nueva oportunidad aquí en de mañana el programa que les gusta les entiende y les divierte chao chao nos vemos hasta la próxima y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!